En este filme tan esperado, Superman se verá en la necesidad de salvar al mundo que lo rechaza, pero para ello contará con el ejemplo de sus padres en la Tierra y en Kripton. El Hombre de Acero tendrá dos grandes figuras paternales, Russell Crowe interpreta al padre biológico de Clark, mientras que Kevin Costner y Diane Lane darán las lecciones más importantes de un superhéroe en la Tierra. El Hombre de Acero era un buen hombre, el tradicional moral hombre, y creo que Kevin y Diane llevó eso a los personajes excepcionalmente bien, Kevin tenía un increíble openness y softness y un tradicional dad tipo de cara cuando jugó el personaje, y fue muy fácil de hacerse de la Tierra y también con Diane. Ella jugó la madre muy bien, pero él no era un poco de miedo. Y todavía hay un poco de miedo de Cal o Clark, porque ella sabe lo que él es capaz de En eso coincide Kevin Kotzner, quien ve una enseñanza mayúscula en su personaje, algo con lo que muchos padres se sentirán identificados. El personaje de Jonathan, el DNA de la persona y el personaje sobre quién es como persona mientras cambie sobre la tierra, que se ha aprendido de su madre y su padre. Russell Crowe también dará una lección interesante, pues es quien enseña al hombre de acero el origen de sus poderes. Uno de los cosas que es muy importante para Jor-El, para tratar de comunicarse a su hijo de cualquier manera que pueda, es que las cosas que son diferentes de él, las habilidades que tiene, las capacidades, es una gran responsabilidad, pero es una responsabilidad que debería layar en él, porque es absoluto. Si él no cumplirá su responsabilidad, entonces no hay nadie que irá a él. Así que, sabes, es solo, es su lote, pero, sabes, él obtiene esos superhéroes, sabes, porque de la idea de que él puede ayudar a la gente. Llevar la responsabilidad de uno de los superhéroes más queridos ha sido un reto mayúsculo para Henry, quien, no obstante, ha disfrutado el desafío de portar el traje de Superman. El coño de la costuma, me encanta. Creo que es un buen modernización de algo muy clásico. Tiene un muy aliannico, siendo reconocido como el que conocemos y amamos. Creo que es una sensación como una energía testosterona a algo, lo que creo que es necesario en el mundo de hoy, porque todos están tan acostumbrados a cosas siendo tan alto y visceral en la noticia. Los películas, nuestras fantasías, tienen que ser más grande y mejor, y creo que el suit lends algo de eso a esto. Si bien el buen reparto y el gran despliegue tecnológico son el marco perfecto para esta cinta, el protagonista considera que el principal mérito lo tiene el realizador, Zack Snyder. Su energía siempre está elevada y es divertido. Y es divertido. En cuanto a las horas son extremadamente long, Zack mantiene cosas interesantes. Y él es emocionado y es genial para él, también. Y es genial para nosotros. Y eso permea toda la crew. Estamos haciendo Superman, por Dios mío. Es... 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 ...seriously cool. Y Zack... Reminds us of that, con su actitudini, su manera de ser cada día. Y, sí, no podría ser un mejor director de este trabajo. Absolutamente no. Es genial. ¡Suscríbete!